Música 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 Bueno seguimos en Resident Evil No se en que parte estamos Vamos a abrir el inventario Música Vamos a pegar esto No tenemos balas, estamos cagados En serio que no tenemos balas Música Ahí está la autodefensa Música 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 Muy bien Música 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 Uy Hay una planta Música 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 Siempre me choco con esa planta que huevo al nodo Música 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 Aquí hay unos bichos. Uy, casi. Casi me pican los cabrones. Uy, mística la música. Vamos, listo. Y... Exactamente. Una. Algo. Es una escalera, debería bajar por ella, sí. Bastante lúgubre. Uy. Cuidadito, cuidadito. Si me caigo esa agua, capaz me trague al bicho. Así que vamos a empujarlas. ¿Qué es esto? Esa es una música muy buena. Bien, he empujado el otro, ahora vamos a este. Uy, qué pesas. Bastante pesada la carga. Están forzando para empujarlo. Creo que están cantando al fondo. Qué verdad, perdón. Qué coño. Estaban cantando unos mariachis. Con amplificación, lo peor del mundo. Ok. Calma esta parte. Si me caigo ahí, muero. Fija, hay algo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estamos? Ay, mierda. ¿Qué es esto? Otro. Puta, mierda. Un tiburón. Un tiburón de mierda. ¿Qué es esto? Qué joder. Mierda. Mierda. Uy. Carajo. Viene a por mí Utilizar la guía de la sala de control Descartarlas Uff Aquí no hay nada Vamos por aquí Uff, también ahí está el tiburón No puedo creer que Este haya sido el Resident Esto ha pasado en el 96 No me jodas, lo cojo Acuario Ok Tienes el mapa de acuario ¿Qué dice esto? Hay algo Precaución Si el indicador de presión hidráulica desciende Abrir válvula 3 3 Ok Son los controles del sistema principal de la sensación De que todo funciona correctamente Aparece un mensaje de error Algo debe haber ido mientras estaba drenando el agua Es un interruptor para drenar el agua Lo pulso así El turno súper Urgente, 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 tracción, el salón de presión Escribirse, la abierta, el tercero El indicador de presión tiene seguro puesto un poquito, sí. El indicador de presión, activa el sistema de emergencia de emergencia, pero pide restaurar la presión hidráulica y quitar el seguro. Estos interruptores controlan las bolsas de presión hidráulica. Una y tres. Reaching 70% of pressure threshold. El indicador de presión tiene seguro puesto el 12. Se quita el seguro. Esa, la palanca de control de la presión. La bajó, sí. Se ha quitado el seguro. Drenar el agua, sí. Perfecto. No eran pescados de mierda. Se ha drenado el agua por completo. Se ha drenado el agua. Los tiburones viven con agua, entonces han muerto los cabrones. Uff, joder. ¿Dónde estamos ahora? Qué buenos efectos. ¿Dónde le queda esto? No, no. No es por ahí. Definitivamente no es por ahí. Los paquetes ponen dinamita, pero están completamente mojados, no creo que puedan utilizarse. Hay cartuchos. Voy a tener que comerme esto. Perfecto. Perfecto. No hay más. Perfecto. Tener cuidado. Let's fucking go, vamos. ¿Dónde estamos? Este lugar no se ve muy bien. Ay, pescadito. Ay, mierda. Tiburón. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Voy a llevar a los objetos. ¿Qué hago? Ni modo. Escopeta de asalto. Ay, mierda. Subí. Ok. ¿Qué hago con esto? Generador del sistema de control de flujo de agua. Bajo las palancas. No. Subo la palanca. Sistema de control de flujo de agua. No tiene suministro eléctrico. Espera, espera. Está. Esta cosa podría electrocutarme. Hubiera alguna forma de dejarla caer en el agua. Teneradora del sistema de control de flujo bajo las palancas. Ya no hay electricidad. Perfecto. Bajo las palancas. Para matar un electrico pescado, si hay que tener full electricidad. Ya no hay nada, ¿no? Está muerto, ¿no? Hay algo. Puta, qué grada. De cagada. Esa niñora. No mezclaría de verde. Puta. Ya veo, la casa delito. Vámonos de aquí. Vamos. Uy, qué saludo. Perfecto. Ya debería haber muerto ese cabrón. Creo que está ahí. No. 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 Ni modo, no puedo llevar balas sin balas. No hay nada, ¿no? Hay paquetes con distintos materiales. Tienen pinta de que quede. Perfecto. Nada está abierta. Ok, vamos bien. Vamos bien. Es una escalera a subir, sí. Todo tranqui. Todo normal. Esa música de Natera. Muy buena. Rápido. Es ahora llegar a la casa de invitados. Escortarla, sí. Es el mecanismo de cierre de la puerta. A la mierda el número. Tres, cuatro, cinco, seis. A mirar los ojos. Uy, ni idea. Ay, bichos. Mira a alguien. Es un cadáver. Es un cadáver. Tiene el rostro contorsionado por una mueca. De dolor. Tiene la agarrada. Sicticida. Puta, estoy dañado. Joder. Joder. Muy difícil. Joder. Gigante. Sicticida. Aquí. Buenas perras. Joder. Puta madre. Me confundo. Malísimo. Estoy dañado de alguna forma. Estoy dañado de alguna forma. Estoy envenenado. Están envenenado. Venen. Están envenenado. También. No. Qué más. No hay nada más. Ay, me he olvidado. Me he olvidado de eso. Vamos a grabar. El 12. Estoy envenenado y no hay cura por ninguna parte. No hay nada. Vamos. 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 Esta es dañadísima. Dañadísima, dañadísima. ¿Qué hay aquí? Hierba roja, ¿para qué es la hierba roja? Voy a llevar más objetos, ¡qué mierda es! ¡Qué estupidez, me cago, carajo! Mi modo, la caguete. Disculpe, tengo la pacifactura. Descartar, sí. ¿Qué hay? A ver, veamos. ¿Qué hay aquí? Lo recristallan en libros rojos. Acá hay uno de color blanco entre todos ellos. Experimento de química orgánica. Las características celulares de la planta infectada con el virus Tyran de tan rápido crecimiento se han documentado en varios informes. Sin embargo, repetidos los experimentos hemos descubierto un dato nuevo bastante interesante. Hemos abrigado que una de las sustancias químicas UMB número 20 contiene un componente que es tóxico para los celulares de la plata. Así que le hemos dado a UMB número 20 un nuevo nombre, B-Holt. Si nuestros celulares son correctos al replicar B-Holt directamente sobre las raíces de la planta, debería marchitarse en unos 5 segundos. A lo mejor se consigue al mezclar BP y otros químicos UMB en la proporción adecuada. Al trabajar con estas sustancias debe tenerse sumo cuidado, ya que generan gases tóxicos si se mezclan correctamente. Las características de los químicos. Rojo, amarillo, verde, naranja, azul, marrón. Ok. Aquí están. Hmm. Acá bien, ahora de las ruedas. Acá bien, ahora de las ruedas. No, 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 no. Oh, man. Oh, man. Oh. 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 No, no, no. ¿Huesker? ¿Huesker? Chris, estás vivo. Mis palabras exactamente. ¿Dónde está Jill? Pensaba que estabas con ella. Sí, sé. Nos hemos separado. Entiendo. De acuerdo, debemos encontrar un camino de aquí antes de convertirme en comida zombie. ¿Tienes algún propósito, Huesker? Deberíamos tener una mejor acción sobre la situación. Hay que volver a la acción. Uy, casi vienen los bichos. Me picaba uno y cagaba. No hay que volver a trabajar. No hay que volver a ir. Quiero que no muera. P*****. Añadirme. 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 Joder Primero, primero Después Mirador Sí Bueno, aquí lo dejo, gracias por ver suscribirse, comentar like, por ver en el próximo... ...RE